Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una entrega especial, aún extra, del programa Mate al Rey. Obviamente la convocatoria de este programa es las elecciones en Venezuela, proceso eleccionario en el que se erigió como vencedor Nicolás Maduro, quien va a enterar con esto un tercer mandato, como máxima figura del llamado Pacto Patriótico, que es la plataforma electoral con la que se presentó el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, que es el partido de gobierno y es el partido de Hugo Chávez. Este resultado eleccionario que a nadie debería llamarle la atención y que ha tenido lugar en cumplimiento de las normas internas que regulan a este país ha provocado una escandalera a nivel internacional, quienes han salido, por supuesto, desde la Casa Blanca y siguiendo todo el coro de los supuestos demócratas, a reclamar la existencia de un fraude. Y lo que se sostiene, y esto acaba de ocurrir, ocurrió precisamente desde la Casa Blanca, es que reconocen como triunfador a quien sacó la segunda mayoría en estas elecciones, quien es el candidato, obviamente, de la CIA, el candidato de la derecha, el candidato de las grandes corporaciones transnacionales, que es Edmundo González, que es un poco un adlater de la verdadera figura de la derecha fascistizante venezolana, María Corina Machado. Este es el reclamo y, don Sergio, usted se imaginará nuestro gobierno, para variar, dándole ahora, se sumó también a este coro. Especial interés tiene en esta situación también el papel de don Sergio que está jugando el Partido Comunista dentro del gobierno, quien ya está con una pata afuera, ¿no? Hubo una declaración de Camila Vallejo señalando que eran las autoridades de este partido las que tenían que definirse. El resto de los partidos de la Alianza Gobernante, y por supuesto de la derecha, han cuestionado duramente el hecho de que el Partido Comunista apoye el proceso eleccionario y niegue la existencia de un fraude. Eso es la posición del Partido Comunista. No va más allá que reconocer la transparencia de dicho proceso eleccionario, que es bastante interesante porque el propio Partido Comunista venezolano está en este momento en la oposición, en Venezuela, y apoyó a un candidato liberal en este último proceso eleccionario. El caso del Partido Comunista venezolano es un caso digno de una telenovela venezolana. Hay dos sujetos que se declaran los padres del niño. Hay uno que acusa que fue arreglado con el villano Maduro y se quedó con el bebé. Y hay otros que acusan que el otro padre que se declara padre del niño estaría financiado por instituciones de Estados Unidos. Usted cuando habla del bebé se refiere a quién es el dueño del Partido Comunista venezolano. Exactamente, exactamente. El resultado del candidato fue alrededor de un 3%. Que hubo un liberal que fue apoyado por el Partido Comunista venezolano. Estuvo a punto de apoyar a María Corina Machado también me dijeron por ahí. Exactamente. Y yo creo que en el Partido Comunista de Chile existe más o menos la misma situación. Si le preguntan a... No me cabe duda que si le preguntan al sector de Vallejo y de Cariola dentro del PC actualmente muy probablemente la posición que ellos tienen es el de catalogar el último proceso eleccionario venezolano como un fraude. No habían pasado ni siquiera 24 horas don Sergio de que se hubiesen provocado estas elecciones y ya estaban pidiendo las actas. Quiero subrayar un solo hecho. En cualquier país que se precede tal la entrega de las actas y los resultados en nuestro país son más de 30 días. En Venezuela son 30 días en otros lugares son hasta 60 días como ocurrió recientemente en México y nadie planteó que Claudia Chayenborn se había erigido como la máxima mayoría mediante mediante un fraude. ¿Qué es lo que ocurre aquí en realidad? Es que hay un conflicto político que es el que explica esta situación. ¿Qué le parece a usted Sergio eso que lo veo moviendo las manos y como reclamando que no le he dado la palabra todavía? Estaba matando un mosquito que lo que pasa es que estamos cerca de la playa entonces me llegan los mosquitos. Hay un asunto que yo creo que es importante que los auditores tengan claro. Las elecciones venezolanas desde el punto de vista internacional lo que menos cuenta es la opinión de los venezolanos. Hay un choque que se está dando en Latinoamérica y a nivel mundial entre dos bloques gigantescos de imperios económicos como es el BRICS y es Estados Unidos. Y hay mucho interés en Venezuela acerca de sus recursos naturales. Esto de que las elecciones fueron amañadas en Venezuela es un tango que lo venimos escuchando desde el 2002 y de antes. El caso del gobierno chileno es ya en lo último. Uno puede comparar la reacción que hay de Boris con Dina Boluarte la presidenta peruana que llegó después de sacar a un presidente que había sido elegido democráticamente que está preso todavía y todavía está preso claro con la reacción que tiene con Venezuela. Hay otro elemento ahí que sería interesante después ver que es el caso de Lula y el caso del presidente colombiano Petro Petro Gustavo Petro que también han mantenido una posición media centrista pero que también cuestiona la transparencia de las elecciones. Sí, en realidad lo importante acá es que desde el punto de vista jurídico en Venezuela lo que hubo como cualquier país hubo una elección y la autoridad llamada a refrendar o no si esa elección tuvo lugar en condiciones de corrección y de respeto a la legalidad que es el Consejo Nacional Electoral dio por vencedor a Maduro. Eso es la democracia liberal eso es la democracia representativa eso es la democracia burguesa y con esas mismas ínfulas fueron elegidos Gabriel Boric por ejemplo que fue uno de los primeros en desconocer el resultado de estas elecciones o Javier Milley en la Argentina con aparentemente desde pueblos distintos pero con un mismo interés con graciarse con el imperialismo en el caso de Milley seguramente porque cree que mediante esto le van a prestar la plata que necesita para poder seguir fundiendo la economía argentina y en el caso de Boric muy probablemente porque cree que a través de esto va a lograr a disputarle al chavismo la testera la bandera del progresismo de esta idea de que la manera de resolver los conflictos sociales se da siempre dentro del marco capitalista y sabes lo que quiero me gustaría apuntar en relación con esto don Sergio yo creo que hay que salirse de la idea de que aquí hay fraude de que esto es un fraude los que plantean de que esta elección es un fraude obviamente están del lado de la CIA y están del lado del imperialismo ahí no hay más salida pero yo me quiero detener sobre lo que dice usted y qué pasa con el pueblo venezolano el pueblo venezolano realmente se ha escuchado su voluntad acá yo creo que no es indudable de que por un lado el gobierno de Maduro ha venido sosteniendo de manera bastante metódica acuerdos con el gran empresariado el pacto de barbaos que sostuvo Maduro con con Biden con el presidente Biden que es un acuerdo que le confiere una enorme cantidad de garantías a los intereses norteamericanos en Venezuela la Cámara Empresarial tiene un nombre la Federación Empresarial la Fede Cámara que es la Federación Empresarial que es como la Confederación de Producción y Comercio acá en Chile que es la organización del empresariado no ha desconocido el resultado de estas elecciones y al contrario ha emitido un comunicado donde dice que hace votos porque prospere la unidad y el país pueda seguir avanzando en una senda de prosperidad esto va a contramano también de lo que han dicho los siete restantes candidatos en las elecciones que tampoco han cuestionado el resultado de estas elecciones entonces no es cierto de que hubiese un absoluto desconcierto con motivo de las elecciones el problema acá entonces que yo creo que es otro y es que el pueblo venezolano no está viviendo adecuadamente esto es algo que es común a todos los trabajadores en América Latina pero en Venezuela probablemente son los que sufren con mayor rigor la explotación capitalista son ocho millones de trabajadores que han debido salir de Venezuela en búsqueda de mejores horizontes casi dos de esos o un millón de esos se encuentran actualmente en Chile y esto es el resultado obviamente de la profunda crisis social de la crisis económica que existe en ese país eso es lo que explica que no obstante haber ganado las elecciones esto no ha resuelto los problemas sociales quienes han salido a protestar masivamente en Venezuela no son los guarimberos ni la gente del barrio alto sino que es el pueblo que ha venido de las zonas más pobres de Caracas a manifestarse precisamente en descontento respecto de la situación que vive el país y en ese sentido nosotros no podemos equivocarnos por cierto no podemos estar en modo alguno con esta campaña intervencionista del imperialismo pero tampoco podemos hacer oídos sordos al reclamo del pueblo venezolano y esto quisiera ir cerrando don Sergio con lo siguiente ¿hay democracia realmente en Venezuela? ¿hay democracia en Chile? ¿hay democracia en Estados Unidos? ¿es la democracia liberal una forma a través de la cual se expresa adecuadamente el pueblo? esa yo creo que es la pregunta fundamental que es lo que yo creo que es lo que nosotros nos debemos preguntar y la respuesta yo creo que es bastante sencilla la democracia representativa la democracia burguesa la democracia liberal no le da poder al pueblo ni en Venezuela ni en Chile el camino para enfrentar el imperialismo para llevar a los trabajadores al poder en Venezuela nunca va a ser el camino institucional ni el camino de las elecciones ni en Venezuela ni en Chile ni en Estados Unidos ni en ningún lado no puede ser planteado en esos términos y yo creo que este es un problema que en este momento atraviesa a buena parte de la izquierda chilena me refiero a aquella que está a la izquierda del gobierno que correctamente se ubican del lado de la nación oprimida y enfrentan la postura del imperialismo nosotros estamos también en ese campo obviamente pero no podemos por aquello prestarle ropa o el ropero completo a una institucionalidad en la cual los trabajadores venezolanos no han tenido ninguna participación además es un chiste usted sabe que en Chile está más o menos tarifado tener una candidatura al parlamento lo que significa que no todos los ciudadanos tienen posibilidades de ser elegidos usted compra la candidatura además en Chile se eligió a Boric Boric que decía que iba a perseguir a Piñera que iba a perseguir las violaciones de derechos humanos que decía no suerte PP que hablaba de terminar con las AFP la ISAP etcétera y resulta que después llega al gobierno y dice la palabra mágica es como cuando uno cuando chico decía bolita o puntito rojo otra cosa es con guitarra dice y hace totalmente lo contrario ese es el ejemplo que le damos a Venezuela que tenemos la autoridad moral para decirle no 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 ustedes están violando los principios democráticos háganlo como en Chile digan una cosa y después cuando lleguen al gobierno hagan lo contrario porque esa es la democracia que estamos persiguiendo eso es lo que revela efectivamente que el sistema electoral el sistema representativo no es democrático la democracia burguesa liberal como nosotros lo conocemos no es democracia tiene la apariencia de una democracia es un sistema electoral simplemente pero el poder no está radicado en las organizaciones de los trabajadores que es donde debe estar para que efectivamente el pueblo gobierne esto es un problema sumamente importante y sabe por qué don Sergio por lo siguiente nosotros no sabemos qué evolución va a tener la crisis política en Venezuela de más está decir que todas estas opiniones que nosotros estamos dando lo hacemos a bastante distancia y sin tener mayor participación dentro de lo que está ocurriendo en Venezuela quisiéramos tener mayor información y nos gustaría que quienes nos están viendo den sus argumentos opinen sobre esto cuestionen y critiquen lo que estamos diciendo pero obviamente a nosotros nos parece muy importante prever también cuál es la situación que va a tomar en Venezuela porque si los trabajadores no tienen otra referencia más que la derecha se les está entregando al pueblo venezolano a los brazos de estos agentes del imperialismo de la CIA y que tienen como parte de su proyecto que el país vuelva a ser ocupado casi de manera feudal por las grandes corporaciones petroleras porque lo que quiere realmente Estados Unidos con respecto a Venezuela no es precisamente llevar la libertad sino lo que quieren es el petróleo eso es indudable como lo de Irak María Corina y Edmundo González Edmundo González realmente no dice nada ese pobre hombre está como callado como que María Corina le mete la mano detrás de la chaqueta y lo hace hablar bueno pero ellos dijeron que tenían el 70% de las actas y que habían o sea que tenían un 40% de las actas y que habían ganado con un 70% Consejo Nacional Electoral publicó el boletín electoral ya con las actas de un más o menos un 96% 97% de las actas las actas son la toma escrita a mano el conteo a mano de los votos en los cuales ratifica el triunfo de Maduro por un 51% contra un 43% lo que significaría que las actas de María de la Corina Machado no estaban muy claras exactamente y además hay que subrayar que esta gente tampoco ha utilizado los mecanismos legales para impugnar el resultado de estas elecciones en el mismo Venezuela lo que revela que ellos tienen una disposición golpista eso es indudable y yo obviamente frente a eso nosotros tenemos que rechazarlo categóricamente precisamente porque lo que está detrás de eso son los intereses del imperialismo pero reiteramos es importante que dentro de la izquierda que esto es una cosa distinta se abra una discusión sobre esta cuestión porque el camino de la revolución venezolana va a depender de que sean los trabajadores quienes tomen en sus manos la resolución de estos problemas para eso obviamente es necesario que se profundice el proceso revolucionario en Venezuela y que efectivamente sean los trabajadores quienes lleguen al poder que esto no ha ocurrido desde el inicio del chavismo no olvidemos Hugo Chávez tuvo un gobierno bastante distinto al de Maduro Maduro dio un golpe de timón marcadamente hacia la derecha pero durante el gobierno de Chávez hubo importantes conquistas sociales que fueron motorizadas por la movilización como Mad del Rey nosotros estamos siempre junto al pueblo llevaba detenido como cerca de 800 personas después de los disturbios llamados por Marina Corina y hubo solamente me acordé un personaje que no se lo había nombrado antes disculpe que lo interrumpa no me pongas a cara tampoco no 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 estoy muy feliz hay un supervillano que es Elon Motz ah Elon Musk claro pero le dice Elon Motz le dice Maduro así le dice Maduro que me imagino que es Elon Musk yo supongo que lo mismo se refiere a él claro Elon Motz que el supervillano denunciaba la falta de libertad y la falta de el respeto al derecho a expresarse que había en Venezuela y como acto consecuente con esa postura le cerró la cuenta al gobierno venezolano en Twitter ajá muy bien claro eso es una es una demostración muy clara de lo que son estas instituciones y el papel que están jugando en este momento el gran capital yo creo que hay que seguir alerta respecto a lo que está ocurriendo este programa espero que sirva como una alerta como un insumo a esta discusión porque es una situación bastante compleja pero reiteramos la defensa de la revolución venezolana no pasa jamás por el por la arena electoral esto se va a decidir en las calles en la medida que sean los trabajadores los que pasan a la ofensiva para resolver estas cuestiones en sus manos la situación política en Venezuela se va a ir resolviendo del lado que a nosotros nos interesa indudablemente que la posibilidad de que se materialice un golpe de estado son alarmantes en Venezuela eso sería el informe el extra don Sergio Risenberg perfecto estamos con con Venezuela para que quede claro no recibimos plata del chavismo por eso ni tampoco de Elon Musk para que quede claro ni tampoco de super villano estamos ahí en este medio dándonos la opinión de lo que consideramos que es correcto exactamente para que a los venezolanos se les arregle la vida para que vuelvan muchos a su país y que la cosa se calme esto es una oportunidad muy importante para cuestionar precisamente estas instituciones democráticas como en Chile que en apariencia tenemos instituciones democráticas pero como ocurre con el dirigente mapuche Héctor Jaitul quien entera 60 días en huelga de hambre se encuentra en este momento en estado crítico y el gobierno de Boris le ha negado la hospitalización esto queremos señalarlo porque es un hecho muy grave desconocemos el momento de que salga esta decisión todavía se ha encontrado resuelto se han hospitalizado a Héctor Jaitul pero queremos subrayar de que si no lo hospitalizan podría tener consecuencias gravísimas para su salud y para su vida la vida en este momento de Héctor Jaitul depende de eso y este acto esta preocupación que tiene Boris por la democracia a varios miles de kilómetros no parece compatible con el absoluto desprecio que tiene por los derechos humanos de los presos políticos y muy especialmente por Héctor Jaitul quien está preso por sus ideas formalmente él es un preso político así que eso don Sergio que dejamos atacar este programa invitamos a quienes nos han visto a que se suscriban a que revienten el botón de like y sin más nos vemos allí hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!